Hoy, en el año 2011, le pusimos nombre a muchas de las herramientas y prácticas que teníamos desde hace años. Hoy que hablamos de Web 2 y hasta 3.0, hoy que las redes sociales son nuestros amigos, YouTube es nuestro televisor y nuestro celular es una extensión más del cuerpo. Y lo primero que hacemos al despertar cada mañana es revisar el correo electrónico. Hoy, que los medios nos insisten que lo sigamos en Twitter, que visitemos su sitio web y que es casi imposible no tener una segunda vida virtual. Ahora, los sabios o gurús de nuestra época son los grandes empresarios que han hecho camino en Internet. Google, Microsoft, Facebook, Apple son temas de conversación e infaltables en los diarios, revistas y programas televisión de nuestros días. Hoy que la tecnología es sinónimo de moda, pero en realidad siempre ha estado ahí porque es cultura. Desde las más simples herramientas como una cuchara, la radio que escuchaba tu abuelo, el teléfono de tu casa que siempre usas, pero aún mi mamá cree que Internet es un programa de su computador y mi hermana compró su celular porque tenía un chat. Hoy, en tiempos de tecnologías de información, falta comunicación y apropiación de los medios, de alfabetización a estos y una invitación más allá del uso de la herramienta de moda. O del inicio, programas Internet Explorer. O del inicio, programas Internet Explorer.